¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya se va! ¡No, el señor Mauricio Mejía! ¡Muy bien! ¡Aplauden! ¡Bravo! ¿Quién nos ve? ¿Quién? Nos está viendo todo Telemundo, todo Estados Unidos. ¿Dónde? Todo el mundo nos está viendo allá, en sus casas. ¡Ah! Ahí están, ahí están. Damos y caballeros, como ustedes han podido ver, Mauricio interpreta al ex marido de Doña Isla, el señor Peritón Carlos Comido Ligo, y es el personaje Carlos. Era el que les iba a decir al principio, pero primero diga el nombre del personaje. Soy el papá de Catalina y de Bayron. ¡Muy bien! Bienvenido a Reportémononos con J, esta vez en la nueva temporada Recharge. Para los que no hablan inglés, Recharge es recargado. ¡Ah, ok! Recargado. Sí, en francés también nos ven. Entonces, Reportémononos con J, la recargué. ¿No es de Relo? No, Recharge, porque es de batería, sí. Bueno, señor Mauricio, bienvenido. La de Recarlos, Recarlos, Recharli. Sí, sí, sí. Señor Mauricio, bienvenido a Reportémononos con J, la oveja de Recharge. Aquí está nuestra sesión. Bienvenido, digo unas palabras de introducción, todo lo que quiera decir. Bueno, Jotica, muchas gracias hermano por invitarme a tu espacio. A todos los que nos ven por Telemundo, les mando un abrazo, les mando un beso a las chicas. Y bueno, estoy aquí hermano, sentado en el banquillo con J. Sí señor, esto básicamente y rápidamente es un cuestionario de varias preguntas que tenemos desde la temporada pasada y esta nueva temporada de Jotica Reportarich. Primera pregunta, nombre completo, completísimo del señor Mauricio Mejía. Bueno, mi nombre es Mauricio Mejía Zapata. Zapata, ¿solo Mauricio? ¿No tiene otro nombre? No, tengo otro nombre. Uy, menos mal, porque todos esos artistas tienen otros nombres. Fabián creo que se llama Eduardo, Estefanía se llama Carmenza, Javier Jatín tiene otro nombre por ahí escondido. Se llama Javier Elías Pérez Jatín. Eso, pero si él sabe el nombre al señor Javier Jatín. Ahora lo que pasa es que acuérdate que trabajé con él, trabajamos en una novela, grabamos como dos años. Ay, ya se conocían de atrás. Muy bien, bueno. Siguiente pregunta, ¿tipo de sangre? O positivo. Ok, yo les pregunto el tipo de sangre, por si acaso les da un patatún, me toca llevarlo al hospital y de una vez tener el este. Edad completa, si la quiere decir, si no la quiere decir, tranquila. 38 años, porque nací el 25 de enero de 1980. Muy bien, ¿qué signo es usted entonces? Acuariano. Acuariano, muy bien. ¿Es casado, soltero o divorciado? Casado. ¿Tiene hijos? No, señor. Ok, ¿cómo se llama la esposa si quiere decir el nombre? Sandra Rodríguez. Haga la famosa eso, Sandra Rodríguez. Muy bien, ¿muy enamorado? Sí, señor. Muy bien, ¿cuánto le mide al señor Mauricio? Yo calzo, en americano calzo 12. ¡Eso! 12. Muy bien. Usted me mide 29.5 centímetros, no, 30 centímetros. Eso, este es un actor muy pilo, porque otros actores y artistas han respondido a otra cosa que le mide como 15 centímetros, 13 centímetros. Sí, bueno, tienen un pie chiquito. Eso, ahí ustedes sacan la conclusión de más o menos cuánto le mide realmente dependiendo del pie. Siguiente pregunta, si vinieran los extraterrestres al planeta Tierra, ¿usted se los llevaría a comer? ¿A dónde? ¿Algún lugar o qué les invitaría a comer? ¿Usted, por ejemplo, de dónde es? ¿De Antioquia? ¿De Antioquia? ¿No les gustaría darles algo de allá a los extraterrestres? Arepa al piso. Arepa, una bandeja paisa. ¿Dónde a paisa? Para que los mande derechito a... No, 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 mondongo. ¿Vos te imaginás un extraterrestre con un mondongo? Con miedo. ¿Vos te imaginás un extraterrestre con un mondongo caratinado con champiñones? Uy, pues madre, se devuelven, se devuelven para su propio planeta porque lo mandamos derechito al baño. Harían popo verde. Eso, más o menos, sí. Señor Mauricio, un personaje del mundo, de la historia, que esté vivo, que esté muerto, con el que a usted le gustaría pasar una noche. No sé si de pasión, de copas o hablando, lo que quiera. ¿Charlando? Sí, charlando, puede ser. Si le gusta charlar nada más en las noches. Pues sí, si es un personaje de la historia me gustaría, me gustaría conversar mucho. Oh, pero ¿con qué personaje? Es que ahí tengo varios. ¿Un futbolista? No. ¿Un actor? No. ¿Un político? Tampoco. ¿O con alguien que se le haya muerto de su vida familiar y vuelva? No. Pues... Le toqué una fibra, ¿cierto? No. Sí. ¿Con quién? Claro, la verdad, hermano, me gustaría sentarme a conversar con mi papá. Ay, qué bonito. Eso es muy bonito. Por favor, aquí pone musiquita de fondo a los amigos de Telemundo. Esta respuesta, por primera vez, de acuerdo con Jota, una respuesta que sale del corazón. Sí. Muy bien. Es que mi papá se murió en el año 2002. Sí, sí. Y yo estaba recién desempacadito en Bogotá en busca de mis sueños de ser actor y... Y hubiera faltado esa charla de apoyo, de... Sí. En este momento me encantaría sentarme, así como estás tú, Jotica, sentarme a conversar con mi papá toda una vez. Si me dan la oportunidad, me siento a conversar con él tantas cosas que le cuente, que me cuente desde que tiene uso de razón hasta sus últimos días, que me cuente de su vida porque todo ese pasado, mi papá, yo casi que lo desconoce. Lo desconoce. Bueno. Señor Mauricio, ya despidámonos, reportémonos con Jota, este gran actor del entretenimiento y del espectáculo, porque me he enterado y sepan ustedes que ese señor ha estado al pie de grandes actores y artistas y actrices, actrices, no actrices, actrices de Hollywood, ¿verdad? Actores y actoras. Y actoras, sí, muy bien. ¿Usted con quién ha actuado en Hollywood? Yo obviamente por ahí cosas. Bueno, sí, estuve trabajando en una película que se llamó American Made, fue la segunda película más vista del 2017 y trabajé con Tom Cruise. Dios mío, desde el 2017 en Estados Unidos, en Estados Unidos, sí. Sí, sí, y también trabajé con un actor que trabajó conmigo en Narcos que se llama Pascal, Pedro Pascal. Pedro Pascal lo vimos en Game of Thrones. También con Boyd Holbrook, que estuvo ahorita en una película que se llama Logan, sí, con ellos tuve la oportunidad de compartir set en la segunda y la tercera película. Estoy sentado al piscito de nadie, este señor tiene más recorrido que trabajador. Esto me lo van a quitar de por allá, pero no importa. Ahora, despidámonos de todos los fans de Cienciano Sea Paraíso, que se va a dar cuenta usted que cuando esto salga al aire, el público de Cienciano Sea Paraíso es muy agradecido por los personajes y cada uno de los actores. Diga lo que quiera, esta cámara es suya para despedirse. Bueno, entonces les mando un abrazo muy fuerte. Les deseo que Dios los bendiga mucho a todos los que siguen fielmente a Sinteta Si Hay Paraíso y a todos los que nos ven por Telemundo. Aquí yo continúo conversando con mi amigo Jota y en otra oportunidad les vamos a contar un poquito más de mi vida. Sí, señor. El señor perrito Don Carlos, Mauricio Mejía, el ex marido de Doña Irla. El papá de Catalina. Saludos a todos. El verdadero papá, el papá que desapareció y volvió, pero por razones justas. Ahí lo verán. Chao. Chao. Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Cienciano Sea Paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube.